Hola, mi nombre es Wendy y este podcast trata acerca de algunas especies que están en peligro de extinción. ¿Cuándo se considera una extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil, evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y mejora genética. Algunas de las especies que están en peligro de extinción son los lémures, solo queda el 10% de los bosques históricos de Madagascar, los cuales sustentan a estos lémures en peligro crítico. Con una gran pasión por el néctar se cree que los lémures son los polonizadores más grandes del mundo. A diferencia de la mayoría de los primates dan a luz a grandes camadas por lo que prosperan en cautiverio, donde las tasas de supervivencia son altas. Su conservación se logrará cuando simplemente los dejemos en paz en un dócil de selva virgen. El tamarino humano. Ha evolucionado en una pequeña área en el noroeste de la selva amazónica. Su hábitat junto al río proporcionaba todas las presas y vegetación que necesitaban, pero a fines del siglo XIX se produjo un asentamiento humano. Este asentamiento ahora se ha convertido en el puerto Maunos, una capital regional con más de 2 millones de residentes. A diferencia de algunas especies de monos, el tamarino de varios colores no ha podido adoptarse a la vida urbana y con frecuencia es asesinado por perros, automóviles y líneas eléctricas cuando cruza a la ciudad entre fragmentos de bosque asilados. El oso panda. En la década de 1980, el gobierno chino lanzó una de las campañas de conservación más grandes y caras de la historia para salvar al panda gigante. Se prohibió la caza furtiva y se protegieron los bosques y se logró el reconocimiento internacional de la difícil situación del panda. El esfuerzo eventualmente llevó a un aumento en la población silvestre del panda gigante y en 2016 las especies fueron finalmente clasificadas como vulnerables. El mensaje principal es que tenemos que cambiar culturalmente nuestra relación con el mundo natural. Es fundamental crear una sensación de parentesco con los animales ya que es absolutamente necesaria una implicación emocional que nos impulse a la acción.